Hola, bienvenidos a MEXJAPON, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá, y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. A los 25 años, Braulio Álvarez llegó a Japón para proseguir su carrera como bailarín de ballet que inició siendo niño. ¿Cómo vive un artista mexicano en Japón? ¿Cómo se ajusta a un marco cultural diferente? Bienvenidos a MEXJAPON, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Mi nombre es Emanuel Trinidad y me da gusto tener como invitado en esta ocasión a Braulio Álvarez, quien a sus 29 años es bailarín solista y profesor en la compañía de Tokyo Ballet. Para que lo conozcan un poco más, les cuento que Braulio es originario de la Ciudad de México y comenzó a bailar desde los 3 años de edad, inspirado por su mamá que tenía una escuela de ballet. A los 11 años, decidió su vocación por la danza y con tan solo 15 años de edad, recibió una beca de la Edelwood Arts Academy en California, que le permitió seguir desarrollando sus habilidades y creatividad como bailarín. En 2007, participó en el concurso Prix de Lausanne en Suiza y allí aceptó una beca para estudiar en la Academia del Ballet de Hamburgo, reconocida como líder a nivel mundial gracias a la labor de su director, John Neomayer. Al concluir su beca, Braulio se integró como bailarín a la compañía del ballet de Hamburgo, donde se mantuvo durante 7 años, incluyendo 2 años trabajando arduamente también como coreógrafo y productor. Durante una gira en Japón, la directora del Tokyo Ballet le ofreció un puesto como segundo solista, siendo el primer bailarín extranjero dentro de esta compañía de baile, la más antigua de Japón. Con el tiempo, Braulio ha logrado desempeñarse también como profesor y coreógrafo y ha interpretado papeles como solista principal. Para contarnos su historia y planes en Japón, le damos la bienvenida hoy a Braulio Álvarez. Gracias por estar con nosotros en NextJapón. Muchas gracias a ti. Para iniciar nuestra conversación, quisiera preguntarte, ¿qué te motivó a venir a Japón? Bueno, hubo dos cosas que me motivaron. La primera fue la aventura. Había ya estado en Alemania bailando durante 9 años con el ballet de Hamburgo. Y cuando decidí dejar esa compañía, no estaba buscando otra compañía grande que me diese... Bueno, la compañía de baile de Hamburgo ya era una compañía grande, así que pensé que lo que estaba buscando fue... Era algo que me motivase, que me diera motivación como artista. Y pensé que el venir a Japón, que tiene una cultura tan diferente, me aportaría más como persona. Y la otra cosa que me motivó es que... Desde siempre tuve algún tipo de conexión con Japón. Y fue solamente recientemente que me he dado cuenta que esa conexión, pues es en la parte espiritual, en lo que yo creo que... De ahora en adelante vamos a hablar de eso. Pero que sí, cuando las artes tradicionales japonesas no es simplemente el crear cosas, sino tienen que ver con cómo vive uno, o sea, la forma de vida. Y eso es lo que yo creo que me atrajo. Oye, pues eso está muy interesante, porque precisamente te quería preguntar, vivir en Japón, ¿cómo ha influido en tu creatividad y en tu pensamiento como artista? Ha influido en todo. O sea, un ejemplo muy fácil. Los bailarines de ballet, pues entrenamos diario, y es un entrenamiento muy arduo. Y estamos en el escenario. Pero el ser bailarín de ballet no está directamente relacionado con ser una buena persona, por ejemplo. O el vivir saludable. En las artes tradicionales japonesas, el cómo vives tu día a día es una parte esencial de ser artista. Cómo te levantas, cómo te rias con las personas, cómo limpias el lugar donde trabajas. Y eso ha sido lo que más me ha influido como persona y como artista, porque uno piensa por ser artista, por haber bailado aquí, uno se siente muy importante, o se te surven los aires. Pero ser artista es completamente para mí. es lo opuesto. Y hay un dicho japonés, he intentado traducirlo, es entre más aprendes, o sea, entre más se te viene a la cabeza información, más te inclinas. Y el acto de inclinación es como el acto de humildad. Entre más sepas, más humilde te vuelves. Oye, pues eso, la verdad es que es una filosofía muy bonita, muy, muy bonita. El hecho de que entre más sabes, más humilde eres. Y eso es, eso es muy, muy importante y habla muy bien de ti. Y ya que nos estás contando esto de cómo ha influido vivir en Japón, en tu pensamiento como artista, pues ya no estabas un poco también lleno a la siguiente pregunta. ¿Cómo es tu vida actualmente? ¿Cómo te estás desarrollando profesionalmente dentro del Tokio ballet? Pues vamos a hablar de antes de la pandemia, durante y después de la pandemia. Bueno, quizá hablemos de antes de, porque después te quiero preguntar sobre durante y después. Pues antes de la pandemia. Pues el Tokio ballet es una compañía que tiene historia como una compañía que ha traído a coreógrafos internacionales. Y ha tenido mucha colaboración con ellos y ha salido a bailar. La compañía ha bailado en teatros muy importantes como la Opa de París, la Escala de Milán en Italia, y bueno, entre otros. Y es una compañía que también tiene una base muy fuerte clásica. Actualmente la compañía, los bailes clásicos son los más importantes. Y yo al llegar del ballet de Hamburgo, aunque tenemos los bailes muy fuertes en técnica clásica, es un repertorio más neoclásico, es un repertorio más neoclásico, no clásico. Y en el Tokio ballet tiene un repertorio muy, el repertorio clásico es muy ruso. Entonces ha sido interesante, pero también ha sido difícil. Porque el repertorio clásico ruso muchas veces, y bueno, y la cultura japonesa, no la tradicional, la cultura actual en Japón, busca que la gente entre en un molde. Entonces, dicho de forma fría, cuando bailas en cuerpo de baile, hay que acoplarte a lo que todos los demás hacen. Y eso, bueno, de por sí es difícil para cualquiera, pero al ser el único extranjero es todavía más difícil, simplemente porque mi experiencia como bailarín en Hamburgo, era lo opuesto. Tienes que ser tú, alguien que sobresalga por como eres. Es ser único. En Japón, el ser único en el cuerpo de baile, no. Simplemente no va. El cuerpo de baile tiene que ser único, pero la gente, por individuo, no. No hay que sobresalir. ¿Tú crees que eso refleja parte de lo que es la cultura japonesa? La forma en como los japoneses se conducen en su día a día? No refleja completamente, porque es eso, los japoneses ven a eso como algo bueno. Y es por eso que la compañía también, obviamente, busca mostrar eso. Y son muy buenos, a nivel mundial, ahorita no podría pensar en una compañía que esté más pareja que el cuerpo de baile, de Tokyo Ballet. Y eso, tú como el primer extranjero dentro de este Tokyo Ballet, ¿te costó mucho trabajo? Sí, o sea, veo los videos de cuando, obviamente, cuando bailo como solista, pues, es diferente. Como solista, o tienes parte principal, no tienes que preocuparte por eso. Pero cuando bailas con un cuerpo de baile, o sea, ves los videos y es, ahí está, el que está un poquito atrasado, o el que no, o sea, te das cuenta que hay alguien diferente. Y si lo veo yo, o sea, viéndolo justo desde el punto de vista de los maestros, sí, jale el ojo, y no es, o sea, sería preferible que no, que no hubiese, ese extra, que, te jale el ojo y dices, bueno, pero es que no está junto con los demás, o sea, un poco diferente. Entonces, si cada, si todos dentro del cuerpo de baile intentaban ser individuos por separado, igual y eso, se ve diferente, pero si solamente hay uno que de repente se ve y dices, bueno, eso está mal, es lo primero que te entra a la cabeza. Entonces, pues, entiende que ellos quisieran, que, que no sobresalgas. Y tú crees que entender eso, así como me lo explicas, te ha ayudado a vivir más fácilmente, adaptarte más fácilmente en Japón. Me ha ayudado a entender, pero me ha ayudado a entender que, me ha ayudado a entender cómo funcionan, en general, las cosas. Pero también me ha ayudado a darme cuenta que no, que es lo que, que es algo que yo no quiero. Digo, esto es hablando de los clásicos, obviamente en la compañía también va a ir de cosas contemporáneas, que han sido increíbles, y he logrado hacer coreografías también con la compañía de Tokio, y hay cosas increíbles. Simplemente este aspecto, yo creo que es necesario para valés, el repertorio clásico, y solamente cierto número de valés, no todos. Por ejemplo, el lago de los cisnes, todas las mujeres tienen que estar iguales. Bueno, así es, para eso fue hecho el ballet, para mostrar 30 personas moviéndose en unísono. Pero creo que actualmente, el ballet no tiene que fijarse tanto en eso, yo creo que es algo, el ballet clásico pues ha sobrevivido como tal, pero el ballet no creo que tenga que seguir de esa manera. Tiene que seguir moviéndose junto con los tiempos actuales. Braulio, estamos pasando por lo que es quizá la crisis más dura que haya experimentado el mundo en los últimos 70 años. Desde tu punto de vista, ¿cómo se vive esta crisis en el mundo del ballet en Japón? ¿Y cómo la vives tú como extranjero en Japón? Yo creo que esta crisis se ha vivido igual en todo el mundo. Digo, los bailarines, nosotros tenemos que ir a un salón, a ensayar, bailamos en teatros, así que, nadie en el mundo, en cualquier parte del mundo, yo tengo varios amigos todavía en Europa, todos ellos tuvieron que estar en casa, no pudieron obviamente ensayar en los salones, todas las funciones se cancelaron, y todos empezamos a entrenarnos en línea. Habían varios maestros que decidieron subir sus clases y darlas gratis. Y bueno, de esta forma yo creo que también el mundo de la danza se conectó mucho más. Lo que yo nunca hubiese pensado que sería posible es que se dieran clases en línea de ballet, porque el ballet es algo que tienes que estar ahí viendo, es una cosa muy física. Pero hasta cierto punto fue posible, yo creo que fue posible que muchos de mis estudiantes pudieran trabajar más en cosas, en detalles que normalmente cuando estamos en el salón no rinde el tiempo, y ahora pues pudimos estar muy concentrados en diferentes detalles, no daba clases a mucha gente, simplemente máximo cuatro o cinco personas. Y también tuve la chance de dar clases en escuelas de México, por ejemplo, mi mamá tiene una escuela de ballet, y yo di clases dos veces en su escuela. Y tengo varios estudiantes japoneses que ya no están en Japón, que están viviendo en el extranjero, y pude volver a verlos porque ellos me buscaron para que les diera clase. Eso fue muy lindo. Entonces estuviste dando clases ahora sí que por todo el mundo. Diario. Y que tenías una estudiante en México, ¿no? Sí, una chica mexicana, que de hecho fue por un artículo que publicó la embajada de México en Japón, acerca de mí. Ella me conoció, me siguió en redes sociales, y cuando comenzó todo el lockdown aquí en Japón, yo decidí que iba a dar clases en línea. Y abrí dos clases, una clase era para estudiantes que quieren ser profesionales, fue una clase más estricta, y la otra clase fue dirigida a quien quisiera. Y me contactó esa chica de México, pidiéndome, diciendo que a ella le gustaría tomar clase. Y le dije, bueno, claro, yo creí que ella estaba en Japón, no pensé que estuviera en México. Y de repente empezamos las clases, y me di cuenta que estaba oscuro la ventana donde estaba. Y dije, ¿estás en México? Y me dijo, sí, son las cinco de la mañana. En el incierto. Y estuvo tomando siete semanas diario. O sea, siete semanas todos los días a las cinco de la mañana. Excepto sábado y domingo. Todos los días. Pues qué dedicación. Sí, y fue muy lindo, porque ese grupo, o sea, ella, por ejemplo, no había tomado ballet durante 20 años. Hubo una persona que nunca había tomado ballet, otra persona que tampoco había tomado ballet durante 20 años. Entonces, es un grupo de gente que en verdad buscó el ballet para hacer algo con su día. Y eso también aprendí, yo creo que esta vez con el ballet, con estar en casa, es que el ballet no solamente es una cosa, es algo que se haga en el escenario, sino es también una forma de vida. Algo que se hace a diario, que te conecta con tu cuerpo, con tu espíritu. Uy, pues precisamente, ya que nos mencionas eso, quisiera también preguntarte, ¿cuáles serían algunas de tus sugerencias para las personas que se interesen por una carrera como bailarines de ballet? Una carrera es diferente a hacerlo para uno mismo. Una carrera implica hacerlo, pues para uno poder sobrevivir de eso, y eso requiere un nivel muy alto. Es por eso que la gente debe de empezar a una edad muy temprana, y el entrenamiento es muy, muy arduo. Aunque yo apoyo y creo que la gente tiene que tener conocimientos en muchas áreas, y tener intereses no nada más en el ballet, sí requiere una concentración muy fuerte en el ballet. O sea, tiene que haber un momento durante los estudios del ballet en donde uno simplemente esté concentrado en bailar y en entrenar su cuerpo para poder lograr ser un bailarín profesional. Recomendar, pues obviamente es si en verdad quieres ser bailarín y eres joven, adelante. Si ya eres bailarín de ballet, hay muchos tipos de danza, y uno puede bailar ballet no para ser profesional. Yo creo que si quieres hacerlo como hobby a cualquier edad, yo creo que es bueno y lo recomiendo. Pero para ser profesional, si hay que buscar una escuela profesional, que le da tiempo completo. de mañana a noche. Tú empezaste muy joven, ¿no? Sí, bueno, de hecho, no me acuerdo cuando empecé. Tenía tres años cuando creo que empecé a tomar clases de ballet porque mi mamá tiene una escuela de ballet. Entonces, durante... pues siempre. Yo creo que desde que aprendí a caminar me pasaba en los albones jugando entre clase y clase. Eso prácticamente ha sido tu vida. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ya llevas aquí en Japón casi cuatro años, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo has logrado compaginar tu vida y tus intereses personales con tu trabajo en el marco de la sociedad japonesa? Todo ha podido compaginarse simplemente yo creo que por el hecho de que me gustan, a mí me gustan las artes tradicioneras japonesas. Y las artes tradicioneras japonesas te enseñan de cierta manera a cómo vivir tu vida al diario. Por ejemplo, el aprender la ceremonia del té se dice sado y se escribe en... en letra japonesa, bueno, china, té, el carácter de té y el carácter de camino. Entonces, es el camino del té. No es el hecho de que tú te sientas y hagas una ceremonia, sino es como... o sea, es una forma de vida, un tipo de camino. Y es... Y, o sea, ¿cuál es ese camino? Es, por ejemplo, el ser humilde o el limpiar tu... el área de tu trabajo, donde vives. Cómo tú... el pensar en el que está junto a ti, la gente que te rodea, no más en ti mismo, en siempre seguir aprendiendo. Y cuando aprendes este tipo de... de forma de vida, de alguna manera puedes entrar a la sociedad japonesa. Un poco... es menos difícil. Y... de ahí se realiza completa con todo el trabajo. Además, tú has aprendido japonés muy bien. Bueno... ha sido la necesidad. La necesidad es la mejor maestra. Pero vaya que sí es necesario saber hablar japonés en este país para poder sobrevivir bien. Eso... ¿Cómo lo ves tú? Si es... si quieres... que la gente de aquí te vea, al menos de cierto... de cierto modo como... como un igual, hay que hablar japonés, hay que saber escribir japonés y hay que entender la cultura. Porque... no es una sociedad que... es... sea tan... welcoming. Bien... que te dé la bienvenida. Que te acepte. O sea, te da la bienvenida. Y te trata muy bien como invitado. pero no como igual. Para... para que ellos se traten igual, tienes tú primero que dar ese paso para... estar... a su nivel, no arriba o abajo, simplemente en el mismo... la misma forma de pensar, la misma forma de hacer las cosas. O sea, no es quien sea superior o quien sea inferior, simplemente es que la forma de hacer las cosas es diferente. Y si... si... o sea, no es que ellos... ellos no están yendo al extranjero. Ellos están aquí en su... es tu país, es... entonces, si uno llega a... a este país, pues tienes... es tu responsabilidad. Si quieres que te acepten, pues saber... entender cómo es que... se vive aquí. Aprender la forma de vida y... Eso ha sido algo muy... Las normas... Claro. Sociales y todo esto. Pasa mucho que uno... pues no diga como extranjero. O... en general, o sea, si esa es mi forma de vida, yo soy así, ¿por qué tengo que cambiar? ¿Por qué me tengo que yo acoplar a ellos? Y la forma de verlo en un pensamiento japonés es ellos viven aquí como... yo... yo soy el extranjero, yo soy el que viene de afuera porque ellos se tienen que acoplar a mí. Esa es una forma distinta de ver las cosas, simplemente. y esto... esta forma tuya, esta perspectiva tan... beneficiosa, digamos, te ha ayudado a que en el marco de tu trabajo con la gente con la que convives, que sabemos que su gran mayoría son japoneses, te traten como igual, que no haya tantas diferencias, que... que no tengas distingos. Sí, ha ayudado. Ha sido difícil, es decir, es muy difícil. Hay cosas que obviamente pues las hay en cualquier tipo de cultura que no son... que no creo que sean correctas. La base de las artes japonesas simplemente obviamente te ayudan a ti a ser una... a una... no sé si mejor persona, pero a que tu forma de vida y la... y en tu correlación con también la vida de tus prójimos esté en armonía. Y ese... ese... todo lo que tenga relación con eso yo lo acepto y creo que es... me beneficia a mí como... como artista, como persona, como profesión... como profesionista. Hay cosas que se han hecho durante mucho tiempo que se vuelven normas, pero que no... las cosas no tienen mucho sentido. Y esas... esas normas yo... a esas normas yo no me acoplo muy bien. y... o sea, pues están los dos aspectos. Hay cosas que yo hago que dicen ¡ay! eres como japonés. Y otras cosas que dicen pero ¿por qué no lo haces si te decimos que lo hagas? Y es que... pues es que no está bien si me dices que lo haga porque no tengo que hacer si no está... si no es algo que beneficie a los demás tampoco. Claro. Entonces, hay un poco de choque. Pero bueno, yo creo que eso pasa en cualquier parte del mundo. Y finalmente te quería preguntar porque, bueno, ya tienes un tiempo viviendo aquí ¿qué le recomendarías tú a los mexicanos cuando ya puedan venir que no se perdieran de Japón? Y viceversa, ¿qué le recomendarías a los japoneses que no se pierdan de México? mexicanos que vengan a Japón que vayan a Kioto que vayan al menos a una ceremonia de té. Una recomendación es escuchar muy atentamente a lo que los maestros te dicen. Y comer udon. Que bueno, se puede hacer en cualquier parte del mundo y a los japoneses en México a los japoneses en México que prueben buenos tacos al pastor que prueben un buen mole y que vayan al menos a una ciudad algún pueblo hacia afuera de la ciudad de México. Ok. Y bueno, pues muchas gracias Pablo por abrirnos una ventana a tu experiencia como mexicano en Japón y como bailarín extranjero en una compañía artística japonesa y para concluir quisiera hacerte unas cortas preguntas que le estaremos haciendo a todos los invitados a este podcast. ¿Estás listo? Sí. Bueno, vamos. ¿Sake o shochu? Sake. ¿Sakura de primavera o momiji de otoño? Momiji de otoño. ¿Horchata o agua de jamaica? Horchata. Y ahora sí la controversial. ¿Quesadillas con queso o sin queso? Si no tiene queso es quesadilla. Bueno, muchas gracias Braulio por tu presencia aquí. Te agradecemos mucho tu tiempo y todo lo que nos has platicado y de verdad nos da mucho gusto y te deseamos muchísimo éxito en todo lo que resta de tu carrera que todavía seguramente serán muchísimos años. A ti, Emmanuel. Muchas gracias. 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 Concluimos aquí este episodio de nuestro podcast MexJapón agradeciéndoles su compañía. Escríbanos sus comentarios, sugerencias o preguntas a través de las redes sociales de la embajada o al correo electrónico infojpn arroba sre punto go punto mx en las notas del episodio encontrarán más información sobre Braulio y sobre el Tokio Valet. Por supuesto, si les ha gustado el programa síganos en las plataformas de Spotify en Google Cast en Breaker o a través del canal de YouTube de la Embajada de México en Japón. Compártanlo con todas las personas interesadas en la amistad entre nuestros dos países. Los esperamos en la siguiente conversación que será en japonés sobre tacos en Japón y también en los episodios que hacemos en español. No se los pierdan. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!